¡Galinea! La esquina de rojo, el punto a las diez Podré conocerte al fondo del bar Después de escribirnos 15 cartas al mes Y tu última carta por fin Una cita ciego, especial espejo No me veo tan guapo Porque soy un poquito más alto Sé que tu nombre no es Galilea Si guapa se vea, a mí me da igual ¡Galinea! ¡Qué fortuna la mía! Me he quedado contigo Por la chica más dulce, mi amiga Podría apostar la idea ¡Qué fortuna la mía! Voy a verte verá Y por fin conocer tu mirada Y tu nombre de ahí la barra Me va subiendo fuerte por la espalda ¡Oh! No pares Las cosas suenas, pasan solo una vez Solo una vez ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Arriba, gatita! ¡Eh! ¡Sueve! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! Exclusivo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Las cosas suenas, pasan solo una vez ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué fortuna la mía! ¡Qué fortuna la mía! ¡Qué tanto conmigo! Con la chica más dulce, mi amiga Podrías ganar, ganar, ganar ¡Qué fortuna la mía! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué tantas cánticas! ¡I mi amor! Y por fin conocer tu mirada Y tu nombre eso es miire ¡Ah, ah, 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 ah! Voy a pa'ires de esta playa ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué fortuna la mía! ¡Eso, por lo oh! ¡Vivo! ¡Viva!